Aquí estamos de vuelta en la tertulia de Canal 10 Televisión, abrimos ya el segundo bloque, se me quedan un montón de temas pendientes, bueno, en fin, de Arona, empezamos hablando de Arona y hemos acabado con otras muchas cosas, vamos rapidito. Dos, Pleno del Cabildo, vamos a hacer un breve repaso al Pleno del Cabildo Insular de Tenerife con las mociones de distintos grupos, ustedes presentaban desde el Partido Popular, el PSOE Lázaro también presentaba mociones, incluso Coalición Canaria, pero en el último pleno extraordinario que se hace para sustituir el ordinario, al vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, de Ciudadanos, se le fue un poco la lengua. Ya hemos contado un episodio parecido aquí contigo, además fuimos casi de las únicas teles que contamos esto. Vamos a ver en el momento. ¿El puerto de la Cruz se lo merece? Hombre, don Enrique, don Enrique, por favor, le pido que retire esa televisión de manera disculpe, 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 déjeme hablar, por favor, déjeme hablar, déjeme hablar, dije el tema ese, me va a dejar hablar o no me va a dejar hablar, me va a dejar hablar o no me va a dejar hablar, por favor. Señores, que den de discutir, por favor, don Enrique. A ver, lo retiro porque lo iba a decir porque iba al azar con el puerto comercial, no lo decía por esa cosa, pero bueno. Bueno, pues lo hemos visto, no hay nada, yo creo que prácticamente no hay nada que opinar. Se lo estaba hablando con la consejera de Coalición Canaria, Diana Mora. Hemos visto al vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, por Ciudadanos, esta semana pedir disculpas en Antena 3, en Espejo Público, en conexión con Diana Mora, etcétera. Ha reiterado sus disculpas, pero es que la oposición en el Cabildo ha pedido la dimisión de Enrique Arriaga, ¿no? La primera vez, ya te digo, conmigo, no solo por llamar, o sea, en una de las mociones, en una de las intervenciones que estaba teniendo yo también por el tema del muro del municipio del Ralejo, ¿no? Pues lógicamente, en un momento dado, yo me había virado de espaldas a hablar con mi compañero, porque es que ahora los compañeros con el tema del COVID, mi compañero me toca detrás, con lo cual sí me tengo que girar necesariamente para decirle cualquier cosa. Pero no fue motivada por eso, sino que cuando ya estábamos mirándonos de frente, él me estaba diciendo que lo que yo le pedí al Cabildo era preparicar y como yo le estaba diciendo, o sea, le estaba haciendo el gesto de preparicar, pues ahí fue lo de carita de tonta o mejor dese la vuelta, que es más útil de espaldas, ¿no? Hablando con su compañero. Esas son expresiones, esas son expresiones que son profundas, eso te sale, eso está ahí, ¿no? Y entonces... Producto de la emoción, no del pensamiento, ¿no? Producto de la emoción, no del pensamiento, no, porque mira, tú te puedes equivocar una vez y cuando te equivocas una vez, una vez en la que, sinceramente, yo solo recibí el apoyo de Coalición Canaria, porque ni del grupo Si Podemos Canarias, de María José Velda, que aún con todo ni siquiera me defendió, sino que puso más sal en la herida, diciendo que, bueno, que poco menos que ella era responsable y yo interrumpía en los plenos, justamente por defenderme. Esta vez, que estaba ahí, bueno, con Diana Mora, esta vez estaba despistada, pero sí que cuando le repitieron lo que dijo, ya se posicionó, bueno, ya previamente lo había llamado racista y tal, en otra moción anterior, y, bueno, pues le sumó a lo de racismo y xenófobo, le sumó a lo de machismo. O sea, atención, Podemos en el Cabildo de Tenerife tiene malas relaciones con el vicepresidente Arriaga de Ciudadanos, lo que pasa es que Podemos en el Cabildo apoya al gobierno de Arriaga y del PSOE, ¿no? Bueno, a lo de Pedro Martín y Arriaga. No, Arriaga y del PSOE. Sí, bueno, perdón, no deja... El orden de los factores... Ella, o sea, realmente, Sí Podemos Canarias es la que afianza el gobierno de Enrique Arriaga con el PSOE. No, de Pedro Martín con Arriaga. ¿Quién es el presidente? Es que no me hagas transformar solitario. No, es que el presidente, el presidente si no fuera por el apoyo de Podemos y Enrique Arriaga podría ser Carlos Alonso, por número, o sea, no, y además por número de votos porque al final no deja de ser coalición canaria. Por número de votos y por número de consejeros, no. Pero, exacto, pero hay una realidad, Carlos Alonso y coalición canaria. Presidente de ZAIDA, ¿tú serías vicepresidenta? Mira, situaciones varias y no me voy a ir por ahí. Perdón, ¿cómo que no? La moción del Ciro fue cuando estaban ya en el gobierno, claro que sería vicepresidenta. Estoy, pero bueno, eso es otra situación y no pienso derivarla. O sea, a mí lo que me da, o sea, las disculpas cuando tú vuelves a meter la pata a posteriori, pues lógicamente, bueno, pues está claro que cuando te disculpas y luego te disculpas a posteriori, pero tu reacción inicial a meter la pata no es bajar la cabeza y, bueno, pues corregir, ¿no? No, 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 en esa actitud, la actitud está grabada, o sea, pasó conmigo, pasó con Diana y esa actitud está grabada, por lo tanto, por mucha disculpa, por vergüenza, lógicamente, cuando ya todo el mundo se te echa encima, excepto las consejeras del Partido Socialista. Ni conmigo, ni con Diana Mora hicieron absolutamente nada. Ellas que se dan golpes, y me estoy refiriendo concretamente a Marían Franquet y a Berta Pérez, que son, bueno, pues las grandes feministas y cuando pasó lo de Diana, porque, bueno, a Diana se la escucha porque, lógicamente, es ella la que está interviniendo, pero yo, evidentemente, salté y le estaba diciendo tanto a María José como a Marían Franquet que por qué no intervenían y la respuesta de Marían Franquet, me vas a decir tú a mí cuando tengo que decir algo. Ese tipo de cosas, de ese feminismo malentendido, que cuando son las mías o creo que defiendo a las mías, sí soy feminista, pero cuando son las de otros grupos políticos, no, eso es basura. Eso es un feminismo basura que no lleva a ningún lado sino al enfrentamiento entre mujeres y todas, en todo momento, nos tendríamos que apoyar. Y esa división que hacen de las mujeres, tanto Podemos como el Partido Socialista, con respecto de las mujeres de centro derecha, no tiene que ver. Es más, nosotras, las de centro derecha, apoyamos hasta la de izquierda, pero a la izquierda más izquierda, da igual, porque para nosotras son mujeres y tienen los mismos derechos independientemente del grupo político en el que milita. Todo esto sucede con la cercanía del 8M, en que no quiero que se nos vaya. Lázaro, hablamos de esto y del pleno del Cabildo. ¿De qué posición tiene tu...? Yo no sé si es que por darle el viaje a Riega quieren dárselo al PSOE, porque de verdad, aquí quien ha cometido la salida de tono. Yo al PSOE, en su conjunto no, perdona, al PSOE en su conjunto no, solo a las personas que están allí representando al PSOE, que es la portavoz del Partido Socialista, Marían Franquete. La portavoz. Sí, pero vamos a ver una cosa. A Riega sale de tono, el presidente, inmediatamente. Sí, pero no, inmediatamente porque Diana y yo empezamos a chillar en el pleno como una loca. Vamos a ver una cosa, Saida. En el vídeo se ve, claro, a Riega dice lo de eso húmedo y enseguida salta Pedro Martín. Claro, pero evidentemente salta porque fue instantáneo cuando empecé yo a hablar. ¿Para qué habla Marían Franqué, con todo mi respeto, para qué habla Marían Franqué si ya ha hablado su jefe de fila, que es Pedro Martín, y ha dicho, oiga, pide usted disculpas por esto. Incluso, voy más allá, Pedro Martín sin cometer, y el Partido Socialista sin cometer ninguna historia, pidió disculpas públicamente por lo que había hecho el vicepresidente. Hombre, porque es parte de su hijo. Claro, pero por eso te digo, es decir, oye, una salida de tono de Riega, una, dos, yo no sé cuántas lleva, pues perfecto, se le condena, se le dice, oiga, usted por ahí no puede, incluso seguramente se le corregirá en órganos de gobierno, porque es más, le estás dando alimento al enemigo que está ahí como está, o sea, el enemigo está ahí como está, o el adversario, para no decir enemigo, el adversario está como está, descolocado, en la oposición, sentaditos allí, ahí es donde tiene que estar la coalición canaria, en la oposición. Entonces, sinceramente, que me digas a mí, no, es que Podemos apoya, es que Podemos va a apoyar todo lo que sea menos, ¿Podemos está dispuesto a apoyar al Partido Popular en un gobierno? Lo que no está dispuesto a apoyar, espera, espera, cuando ya te pones, no, cuando ya te pones a decir tonterías a nivel político, estamos hablando, no, estamos hablando de una cuestión básica, es decir, no, no estoy hablando de un pacto y no pienso entrar por ese camino que quieres llevar tú, aquí no estamos hablando ni de pacto, estamos hablando de ataques contra mujeres, y que las personas, que las personas que se van, que se van con la bandera, no, 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 no la zaró, las personas como María Franquer, Berta Pérez y demás, que van con el feminismo clavado en el pulmón, ¿entiendes?, resulta que se callan, se callan. Y si te fijas en las imágenes Cuando Pedro Martín manda a callar Es por la discusión Que estábamos teniendo Todos los demás Pedro Martín dice no discutan En primer lugar Tú no estabas ahí Y al final Pero cómo me vas a decir a mí Que Pedro Martín lo hace por la presión del PP No, por la presión del PP no Y manda a callar Pero es que es sistemático Arriaga dice lo del... Vuelves a ponerle el vídeo Arriaga dice lo del húmedo Y salta seguida Pedro Es que esto la tele lleva sus tiempos Espérate Compañeros, vamos a recuperar el vídeo ¿Lo tenemos ya? ¿Lo tenemos? Venga, vamos a ver ese momento En el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife Esta semana Pleno Extraordinario En sustitución del Pleno Ordinario Estaban en el uso de la palabra Diana Mora y Enrique Arriaga Y Enrique iba a seguir Y ahí es cuando lo para Porque todos los demás empezamos a... Esto es lo que sucedía Diana y yo Esto es lo que sucedía Eso no lo vi en esta comisión Cuando estuvimos aquí en el mes de enero La verdad que no hay nada de lo que acabo de decir De ser comentarios suyos entre pasillos O sueños que ha tenido algunos de ellos Puede que ser húmedos ¿Puerto de la Cruz se lo merece? Hombre, don Enrique Ve cómo sigue Ve cómo sigue Ahí empezamos nosotras A decir las cosas Que era cuando tenía Y cuando para ver Por favor No, Enrique Disculpe Date cuenta que sigue Enrique Arriaga Enrique Arriaga sigue Claro, porque todo pasa Las cosas no pasan en minutos Probablemente Pedro Probablemente Pedro no No, cielo Las cosas no pasan en minutos Las cosas pasan en una secuencia Lo que faltaba por oír ya Es que Pedro Martín Apoya Arriaga No Yo no he dicho ¿Tú has oído que yo he dicho algo de Pedro Martín? No Pedro Martín en esta ocasión Actuó como tenía que actuar Conmigo no actuó como tenía que actuar Conmigo Conmigo justificó a Enrique Arriaga Porque decía que él me había llamado tonta Y que estaba mejor mirando para atrás Con mi compañero que era más útil Porque yo me había girado a hablar un momento Con mi portavoz adjunto Yo en el caso de este Yo no puedo opinar porque no lo he visto En el caso de este sí Búscalo en Facebook Conmigo En el caso de este sí Pedro Martín no se comportó bien Pero con Diana Morazzi Con Diana Morazzi Con Diana Morazzi Con Diana Morazzi Bueno, voy a ponerles otro documento Que yo sé que va a levantar polémica con ustedes Vamos a hablar de carreteras Porque resulta que el presidente del gobierno autonómico El socialista Ángel Víctor Torres Anunciaba estos días Que llegan al archipiélago 400 millones de euros Que se le adeuda a la comunidad autónoma Del convenio de carreteras Que asciende la deuda total a unos mil millones Bueno, Ángel Víctor Torres Nos contaba esta semana A todos los canarios Que han hecho gestiones Y que han conseguido que esos 400 millones Del convenio de carreteras Vengan a Canarias Vemos ese momento Anuncio la firma de la adenda De más de 400 millones de euros Que al llegar nosotros al gobierno de Canarias En el año 2019 estaba sin resolverse Y que se confirma Que va a ser firmada Y va a ser firmada en Canarias El ministro se va a desplazar A Canarias para firmar esta adenda Que incluye en el convenio de carreteras vigentes Y una vez que tenemos presupuesto del año 2021 Ese era el compromiso Cerrar el acuerdo Una vez tuviésemos presupuesto en vigor Ya lo tenemos El que tengamos esa capacidad económica Para los futuros años Para invertirla en la red de carreteras De las Islas Canarias Y por tanto En una jornada intensa Tendremos una reunión también ahora Con la ministra de Transición Ecológica Esta primera Muy contento, repito Porque anuncio la firma de esa adenda Muy pronto por parte del ministro El lunes va a haber una reunión técnica Entre Hacienda Y Transporte del Gobierno de España Para los últimos trámites De carácter administrativo Pero la adenda ya está para firmarse Y será firmada, como digo, en Canarias Creo que es una magnífica noticia Porque despeja de forma definitiva El escenario financiero Del convenio de carreteras Y nos centramos ahora En seguir planificando el convenio Seguir planificando los contratos Las obras Para que el convenio se pueda ejecutar En la fecha correspondiente Que es el mayor objetivo Que tenemos en este momento Porque de por sí El convenio de carreteras Es un convenio muy importante Desde el punto de vista De inversión pública Ahora adquiere una mayor dimensión Lo decía en la toma de posesión Y en el discurso de investidura Que recibíamos un problema no resuelto De unos mil millones de euros en carreteras 500 millones que han ido a Superávit Y otros 500 millones de obras A discutir con el Gobierno de España Pues a día de hoy Ya tenemos resuelto 600 600 de los mil Heredamos un problema de mil millones Quedan resueltos unos 500 aproximadamente Que se incluirán En el actual y vigente convenio de carreteras Una vez tenemos presupuesto Y tenemos un acuerdo Que con la suspensión de las reglas fiscales Ya se incluyen 100 millones Para gastos corrientes En el año 21 Y este año cerraremos Con el Ministerio de Hacienda Porque está Eso además acordado Sentarnos los dos gobiernos Para buscar solución Para los otros 400 millones En los próximos ejercicios ¿Vienen los 400 millones de esos mil? ¿O son 600? Lázaro Lo que ha dicho el presidente Es que vienen 400 directos Más 200 que habían Es lo que está diciendo el presidente Y que faltan otros 400 Que llegarán Pero lo que está claro Es que van a haber 600 millones 500 exactamente Para el 2021 Y a partir del 2022 Los otros 100 Más lo que intenten de negociar Con el Ministerio de Hacienda Para que lleguen esos mil O sea ¿Qué va a haber asfalto Para dar y regalar? Pero escucha ¿Y hay proyectos Para utilizar todos esos fondos? Hombre Hay proyectos anteriores Hay proyectos Por ejemplo Te pongo un ejemplo Hay una carretera Nico Que está sin asfaltar Desde hace mucho tiempo Y ese proyecto estaba Es verdad Que tiene que ejecutar El Ayuntamiento una parte Que es la de la subida Al Amparo hacia La Vega Y no se ha hecho Hasta que no se Hasta que no asfalte Hasta que no esté la partida Presupuestaria municipal Pero el dinero va a estar O sea El dinero tiene que venir Sí o sí Porque fue Judicialmente resuelto Que el dinero Tenía que venir Sí, pero ¿por qué no se había resuelto Estadamente? Claro, no Es que te recuerdo El histórico Porque como la memoria histórica De ustedes Solo le interesa Por lo que le interesa O sea Allá cuando estaba gobernando Mariano Rajoy Que evidentemente Fue por lo que se Con la crisis de donde venía Fue por lo que se recortaron Las aportaciones a los convenios Porque no había dinero Había que sacar de adelante a España Pues se recortó El dinero de los convenios Que venía para el convenio de carretera Eso se denunció Es decir, que fue el gobierno De Rajoy Sí, pero producto Producto de la crisis Y miseria La que nos dejó Producto de la crisis Producto de la crisis Llega el señor Sánchez A gobierno Que parece que llegó Antes de ayer Pero no Ya llega el 2018 No Sin presupuesto hasta el 2020 Sin presupuesto hasta el 2020 Sí, sí Porque no lo consiguió Porque no lo consiguió Y gracias Y gracias a los benditos presupuestos De Mariano Rajoy Que le sirvieron Hasta los dos últimos años Lo bloquearon todo Pero no me interrumpas No me interrumpas Porque no por interrumpir Vas a tener más razón No la tienes Entonces ahora llega este Dice no me interrumpas Estaba hablando yo Al 10 años Llega el Víctor Torre Llega el Víctor Torre Y dice No es que se lo hayan dado Todavía estamos en el 2021 Y no se lo hayan dado No Va a venir Ábalo Otra vez a Canarias Guay Vámonos otra vez A otro hotelazo De 5 estrellas A vivir como Dios A vivir como Dios Y ahora por el Ministerio Ahora viene Ahora viene Es oficial Mira mi niña No me cuentes No me cuentes No me cuentes No me cuentes Aida que habrás trabajo No pero vamos a ver Cuando tú quieres Maralgo Y con el presidente De Canarias Allí en la fotito conjunta Oiga Fírmeme usted ya No me venga usted Otra vez a Canarias A montar No dice que El gobierno de Sánchez Los militos No quieren venir a Canarias Ahora que pase Por las raíces Ábalos ¿Me entiendes? Que se saque la foto Ahora hablamos De las raíces Desmantelado por el Partido Popular Desmantelado por el Partido Popular Ahora hablamos Ahora hablamos de las raíces A todo trapo Y pagadito con dinero en efectivo En definitiva El PT crea el problema Y el Partido Socialista Lo desbloquea Eso es así históricamente A ver qué problema Tiene las raíces Del PP Ahora te cuento Además te cuento Una cosa increíble Estoy hablando Estoy hablando de carretera Rajoy crea el problema Se va a la justicia Llega un presidente Como Ángel Vito Y un presidente A nivel estatal Como Petro Sánchez Desbloquea el problema Y Canarias va a tener Convenio de carretera Es así Lo que ha dicho Zaya Es que por el culpa De recortes Pero ha sido el Partido Popular Que nada Lo siento Siento cortarles Pero me quedan cinco minutos Faltan las frutas tropicales Pero sí que quiero Que una semana más Hablemos Al menos lo toquemos Por encima La situación La situación de la crisis migratoria En el archipiélago canario Esta semana En Despierta Tenerife En Sanadur Radio Hemos hablado Con un fotoperiodista Increíble De nuestra isla Que además Ha sido reportero De guerra En Kósovo Etcétera Etcétera Y está haciendo Un seguimiento A todas las personas Que Está haciendo Un seguimiento Periodístico A la historia De las personas Que han acampado Por fuera Del campamento De las raíces Esto es lo que nos contaba El fotoperiodista Moisés Pérez Esta semana En Despierta Tenerife Cuando ya Cae la noche allí Comienzan Empiezan a alumbrarse Con algunas vinternas Para poder repartir La poca comida Que les dan Y lo único Que te puedo decir Es que una parte Tienen razón De que ellos protestan Dentro Ayer Por la noche Tarde noche Hubo una Una trifulca Siempre pasa A la misma hora Que es la hora De comer Se quedan con hambre Ustedes piensan Que a ellos Les dan de comer A las 7 A las 8 de la tarde Y ya no comen Nada más Hasta el día siguiente A las 9 de la mañana O sea Tú ponte En esa situación Gente joven Gente que Para mantener Su mente despejada Hace deporte Te puedo contar Que hasta las 11 de la noche El grupo De africanos Sub-saharianos Desde fuera Los oye Cantar Y hacer sus cánticos Como ascienden En su Tierra Y contentitos Deben de estar Los vecinos Que tienen al lado Que después De muchos años Sin tener Un soldado En ese acuartelamiento Donde están Aislados del mundo No quieren saber nada Y que tengas ahora A mil personas Cantando Pegado a tu pared Donde Los cánticos Resuenan Por todo sitio Ahora Si te compras una casa En las raíces Y sabes que las raíces Perteneces al ministerio Algún día vas a tener Soldado Algún día vas a tener Las casas en las raíces Normalmente no es que las compres Es que ya han venido heredadas Y tal Que aquello es una zona De toda la vida De gente de allí Pero si yo compro En el puerto de la Cruz Sé que hay discotecas debajo Si compro en las Américas Sé que va a haber Ambiente de noche Por lo tanto Oye yo no me estoy diciendo Que no sé qué es las personas Lo que estoy diciendo es Que oye Las raíces como las canteras Pertenecen al ministerio Y cuando hay problemas De migración Bien Tienen que estar acogidos Naturalmente Esto Es verdad Que no se está funcionando Al 100% Como debería funcionar Y la ONG está teniendo problemas Que lo está administrando arriba Pero es que hay que decir Que estaban desmanteladas Las raíces y las canteras Por el anterior gobierno Tenía capacidad Para menos de 100 personas Y han ido de prisa Y corriendo para adecuarlo Y para que esté funcionando Lo del tema de la comida Yo me he informado Porque además Hay trabajadores allí Conocidos No es un tema de que Es verdad que hay gente Que no puede comer determinadas cosas Por su religión No es un tema de que pasen antes Es un tema de que Bueno Ahora se está adaptando De que por ejemplo Los que no pueden comer cerdo Pues se les adapte Y eso es así Además hay que tratarlo como personas Porque son personas Y si no pueden comer cerdo O no quieren comer cerdo Yo pues perfecto Me parece bien No están pasando hambre Como se dice Como dice ahí el compañero Sin descartar muchas cosas Hombre Como Isés Pérez nos decía Que hay gente Que vive dentro del campamento Que hace la cola Para comer dentro del campamento Y que una vez salen Hacen la cola En el campamento extraoficial Que está afuera ¿Vale? Que es en el que Están las personas Que no quieren estar En el campamento Cocinan todos los días Y hay personas Que están dentro Que salen y hacen la cola afuera Para poder comer Lo que hay fuera Sí es cierto Que las raíces Como tal No está para aguantar Tanta gente Tanta capacidad de gente Pero es cierto también Que Canarias En este caso El gobierno de España Y en su día El gobierno de Canarias No adecuó Algunas cosas O algunas infraestructuras Para tener este problema Porque lo tenemos Y se van a ir Es decir Eso es así Yo solo quiero dar un dato Y además Eduardo Tú lo puedes buscar La capacidad que tenían Tanto las canteras Como las raíces Para acoger gente Menos de 100 personas Y eso es así Estaba desmantelado ¿Y ahora cuántos hay? Ahora yo creo que hay Alrededor de 900 Las raíces tiene para 2.400 Y las canteras Unas 1.800 Es lo que han dicho Lo que no significa Que haya más Aquí hay que Es que volvemos otra vez Hacia atrás En el 2006 Fue cuando 2006 Fue cuando se produjo Curiosamente gobernado El Partido Socialista El repunto De la crisis migratoria A lo largo De todos esos años Hasta Bueno Hasta el 2018 Las entradas Que llegaban Bueno Se fueron reduciendo Poblatinamente Hasta ser casi Bueno Casi residuales ¿No? A lo largo De todo ese tiempo También Yo estaba En el Ayuntamiento De Santa Cruz De Tenerife Período 2015 2019 Y curiosamente Ahora los que dicen Que lo desmanteló El Partido Popular Iban pidiendo En todos los ayuntamientos Y en todas las administraciones No solo que se desmantelara Todo el sistema Sino que además Se cerraran los CIE ¿Por qué? Porque los CIE Ellos los consideraban Que no Que las personas Que llegaran En cualquier circunstancia Pues nada Directamente Tendrían que ser Acogidas por las ONG Y demás Y entonces Querían cambiar Todo el sistema Cuando el PSOE Estaba en la oposición Pero lógicamente Es que Como no llegaban No llegaban En un número Importante Y iban llegando Por varios sitios Pues las infraestructuras Se fueron abandonando Y quedando obsoletas Bien Llega Pedro Sánchez En junio De julio De 2018 Y con unas políticas Que ya venía Arrastrando detrás De política De puertas abiertas Recordemos El Openares El Acuario Cómo se recogió A esa gente Lo que se hizo Cómo cambió todo La realidad La realidad Y esos son datos Y voy a hacerte un Lázaro Y búscalo Evidentemente Eso Que es lo mismo Que pasó la otra vez Genera un efecto llamada Genera un efecto llamada Que se les ha ido De las manos Se les ha ido De las manos Y el número De personas Que han llegado A Canarias Sumado A que la Unión Europea Nos ha dejado abandonados Con una pésima Con una pésima gestión Del Partido Socialista Y con una falta De transparencia Absoluta En los datos O sea yo tengo El documento presentado En el gobierno de España Solicitando la información De cuántos migrantes Han sido trasladados A península Hasta diciembre De 2020 Y la cifra Que reconoce El ministerio Era 2035 El día 4 de febrero Sale Pestana Que es el delegado Del gobierno de Canarias Que está debajo Del mismo que responde De los 2035 Y habla que han sido Trasladados 16.500 Vale Que quedan en Canarias 11.000 De los cuales 2.000 son menores Esos son los datos Que da Pestana No me los estoy inventando yo Están en prensa Búscalos Búsquenlos De 23.000 De 23.000 Que han llegado Que quedan 11.000 La gestión funciona Es evidente Estando en una pandemia Es que funciona El dato del ministro El dato del ministerio A solicitud De la pregunta Hecha por el Partido Popular 2036 No han dado Ninguna otra información 2036 Tengo el documento Han llegado 23.000 Pero si un dato Han llegado 23.000 Y quedan 11.000 Está funcionando El sistema El dato de los 11.000 No está contratado Pero que hicimos Con los otros No lo sé Yo lo que no lo sé Porque según Marlaska No han habido derivaciones Todos son mentiras Vamos a ver una cosa Todos son mentiras En falta de transparencia Vamos a ver una cosa Y ahora mismo Y ahora mismo La gestión Indudable De cómo se trata Las personas Que desde el Partido Socialista Cuando estaban en la oposición Tenía que ser La defensa de los derechos fundamentales El trato digno Mira el trato Que le están dando Porque no hay No porque no Porque la demagogia La demagogia La demagogia Es muy fácil La demagogia Es muy difícil La gestión 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 Parece que es el de vos A ver Realizador Ah es que te estaba haciendo seña Yo no he terminado Tengo al director Que no es habitual Diciéndome Vale Pero que Así que Ya lo siento Pero les dije 30 segundos más Para esto Los 30 segundos son Frutas tropicales Por fin Yo dejo las frutas Si quieres Venga Los 30 segundos son Que se han ido 11.000 personas de Canarias Casi 12.000 Eso es cierto Que el problema es que Están pasando necesidades En esas infraestructuras Porque el Partido Popular Las dejó abandonadas Porque no Porque nunca creyó en la emigración Y les daba igual La emigración Les daba igual A los trabajadores No les va a dar igual La emigración Ya Y sobre Sí Ya está Ya tiene Y si hay devoluciones Venga Pues vale Las hay Sobre las frutas Frutitas tropicales Frutitas ya te dijiste Que utilizabas tu tiempo Para decir eso Y no vas a dar frutas Y no se anuncian Más devoluciones Pero mira Tú estás siendo Muy bueno con él Pero vamos a una cosa Vamos al contador A ver quién habla más Vamos al contador Vamos al contador Y me invitas Si el presentador Dice 30 segundos Me voy Que ya nos quedamos Sin tiempo Se nos ha acabado el tiempo Tengo que hacer promo De mis cosas Totalmente No me hagas cabrearme Frutas tropicales Pero 30 segundos Si a mí en los 30 segundos No me dejan hablar La culpa no puede ser Pero si Que hablaste 30 segundos seguidos Que te los estaba contando Y al inicio del programa Te has pegado hablando Venga No es verdad Saida Mira Lázaro Bueno se acabó Se acabó Saida dame tus frutas tropicales Porfi Así Lázaro se las va pensando Pues mira Mi plata no va Hasta me salí del sitio Y todo Mi plata no va Para todas las mentiras En materia de inmigración Que se están produciendo En Canarias En las cifras En el baile de cifras Que no son cifras Contrastadas por el ministerio Sino es una cifra Que ha dado Pestana Y que no hay contraste Porque la documentación Oficial dice que son 2035 Que probablemente Está claro Porque las quejas De otras comunidades Donde de repente dicen Oye mira Que no nos han avisado Que nos han traído gente aquí Porque esa gente Que dejan en la calle Después Pasan a depender De los ayuntamientos Que son los que Al final son los responsables De darle de quemar Y mantenerlos Y mira Y tú Y mi aguacate Mi aguacate va para Todas esas asociaciones Y personas Que se están De alguna manera Haciendo cargo De situaciones Que está dejando pendientes Tanto el gobierno de España Como el gobierno de Canarias Porque el gobierno de Canarias También está haciendo algo Que es muy curioso Los chicos que llegan Que no tienen 18 años Una vez que se determina Que tienen 18 años Están pasando De los centros Donde los tienen inicialmente A los centros de acogida A las raíces A los campamentos Entonces Bueno pues Ese tipo de gestión Que también está haciendo Que esos menores En lugar de entrar En los campamentos Se queden en la calle Se queden en la calle Pues lógicamente ¿Te das cuenta Que conmigo A mí me castiga Y a la premia? Me cache en la mar salada Bueno Mira lo que vamos a hacer Vas a poner un cronómetro Eso Me lo van a poner aquí Un minuto Exacto No, no Pero el que gaste su tiempo En las intervenciones Luego se puede detallar Me parece bien Y que no se interrumpa Me parece bien Al realizador Le voy a pedir Que me pongan Un botón De mute De los micros Aquí En mi sitio Yo pensé que había electricidad No, no Bueno también Podríamos darles Una descarguita alguna Bueno Si es Lázaro Acaba en la unidad De quemado Voy a Bueno Lázaro venga El aguacate de hora Una compañera nuestra Que nos dejó En el mes pasado Tras una larga enfermedad Y fue con nosotros En la última lista Luchó Nueve años Con esta enfermedad Y En este caso Le ganó la enfermedad Y era una gran persona Se llama Cristi Y bueno Para ir a toda su familia Y a ella Un beso donde quiera que esté Y el plátano Lo voy a quitar Y voy a dar otro Voy a dar el plátano A todos esos dirigentes Del Partido Popular Que le hacen el juego a vos Con el tema de la inmigración Porque Precisamente El PP está como está Por hacerle el juego a vos Cuando uno se lo hace a vos Se lo hace a Buenos Aires Y así están citados Y se lo van a seguir así Mientras no tengan un discurso claro Y yo creo que la inmigración Hay que aceptarla Porque la inmigración Desde que el mundo es mundo Existe la inmigración Y hay que aceptarlo Y hay que ayudarlo Y de luego Lo que hay que hacer Y lo que hay que hacer Y está funcionando La política de exteriores Y viratelales Porque lo que va de año Solo han venido 150 personas Significa que las fronteras En los países de origen Se están cerrando 150 personas Vayan a las datos 150 personas 1500 han llegado En el mes de febrero Han llegado 150 personas Vale Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Buenos días a los dos Muchísimas gracias Por estar aquí La semana que viene Les doy media horita más Ahora nosotros nos vamos Pero antes tenemos que mandar Un recadito A unos compañeros De Canal 10 Televisión Amigos de Toque de Queda Todos los viernes A las 9 de la noche En Canal 10 Televisión Programa de entretenimiento Que se hace aquí en La Jaima En Xanadu En el Xanadu Centro Hípico y de Ocio Ahí está el compañero Hermes Entre otros Tengo que decirles Que el primero de hablar De potasio y aguacates En esta televisión Es el Menda Así que Agencia Es una bromita interna ¿Están copiando? No es que tienen una quedadita Con los aguacates Que ahora vas a ver tú Hicieron un temazo y todo Porque le preguntaron a alguien Que llevaba el aguacate Y decía Potasio Potasio Es una bromita Es para que todos ustedes Se enganchen Y vean Toque de Queda Todos los viernes Y más las redifusiones Aquí en Canal 10 Televisión Ay Dios mío Yo estoy muy contento Porque regresa a esta casa Un programa Un programa Que ya tiene solera En la tele local De esta isla Rompe la tele Muy pronto tendrán noticias Y ahora les cuento Que de lunes a viernes Estoy como un loro Todas las mañanas A partir de las 8 En punto En Sanadur Radio Tenerife Con el Despierta Tenerife Así que sintonicen En la FM En la TDT En la emisión web Hay múltiples plataformas Para que ustedes puedan escuchar Sanadur Radio Tenerife Y sobre todo el programa Despierta Tenerife Que lo dejamos aquí Que la semana que viene El próximo jueves A las 9 de la noche Regresamos con el estreno Semanal De la tertulia De Canal 10 Mientras Quédense viendo Toque de Queda Rompen la tele Los servicios informativos Aquí ya somos muchas cosas Chao ¿Qué? 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 ¡Gracias!